En este momento quiero darles a conocer los precios de las motocicletas de la marca Suzuki para los modelos y la vigencia 2025. Asimismo quiero agradecer a la agencia del sector jardín de la ciudad de Baguette Olimón por su apoyo y colaboración para poder realizar este video. A continuación les voy a dar los precios de cada una de las diferentes motocicletas dependiendo de su tipo, ya sean automáticas, semiautomáticas, sport, enduro, cruiser, aventura y alto cilindraje. Asimismo les voy a brindar el precio y su valor en promedio en dólares para que tengamos en cuenta. Asimismo les aclaro que estos valores son sin gasto de matrícula, es el valor solo de la moto. Iniciamos con las motocicletas de la marca Suzuki de la línea automáticas, como son la AVENUS, la cual llega con un valor de 9.490.000 pesos, que en dólares equivale a un promedio de 2.372 dólares. La Burman FI llega con un valor de 9.990.000 pesos, que en dólares equivale a 2.497 dólares. La ADRES-NM llega con un valor de 9.390.000 pesos, que en dólares equivale a 2.100 dólares. La ADRES-NM llega con un valor de 8.490.000 pesos, que en dólares equivale a 2.100 dólares. ASES-125FI llega con un valor de 10.147.000 pesos, que en dólares equivale a 2.536 dólares. En la línea semi-automáticas llega la VES-125FI, con un valor de 11.010.000 pesos, con un promedio de 2.750 dólares. La VIVA-R-COOL llega con un valor de 7.400.000 pesos, que representa un promedio de 1.850 dólares. La VIVA-R-STIL llega con un valor de 7.900.000 pesos, un promedio de 1.800.000 pesos, 1.975 dólares. Seguimos en la línea SPORT, donde aparece la GISER-150BS, con un valor de 10.750.000 pesos, que equivale a un promedio de 2.687 dólares. La GISER-150FI llega con un valor de 10.200.000 pesos, que equivale a un promedio de 2.550 dólares. La GISER-SF-150 llega con un valor de 12.297.000 pesos, que equivale a un promedio de 3.074 dólares. La GISER-SF-150 ABS llega con un valor de 13.670.000 pesos, que en dólares equivale a un promedio de 3.417. La GISER-SF-150 ABS llega con un valor de 14.760.000 pesos, que equivale a un promedio de 3.690 dólares. La GISER-SF-150 ABS llega con un valor de 14.760.000 pesos, que en promedio representa a 3.690 dólares. La GISER-SF-150 llega con un valor de 15.580.000 pesos, que sale a un promedio de 3.895 dólares. La GISER-SF-250 llega con un valor de 16.532.000 pesos, que equivale a un promedio de 4.132 dólares. La GISER-SF-125R llega con un valor de 7.685.000 pesos, que en dólares equivale a un promedio de 1.921. La GISER-SF-4-EURO-3 llega con un valor de 5.820.000 pesos, que equivale a un promedio de 1.455 dólares. La GISER-SF-4-EURO-3 llega con un valor de 5.525.000 pesos, que equivale a un promedio de 1.381 dólares. La GISER-SF-125 llega con un valor de 6.999.000 pesos, que equivale a un promedio de 1.749 dólares. En la línea enduro llega la DR-150, con un valor de 10.630.000 pesos, que en dólares representa un promedio de 2.657 dólares. La DR-150 FI-ABS llega con un valor de 12.999.000 pesos, que en dólares equivale a un promedio de 3.249. En la línea enduro llega la INTRUDER, la cual aparece con un valor de 15.949.000 pesos, que en dólares equivale a 3.987 dólares. En la línea enduro llega la VESTRON-250SX, con un valor de 19.990.000 pesos, que equivale a un promedio de 4.997 dólares. La VESTRON-800D llega con un valor de 65.700.000 pesos, que equivale a un promedio de 16.425 dólares. La VESTRON-650XT llega con un valor de 48.209.000 pesos, en promedio son La VESTRON-12.052 dólares. La VESTRON-250 llega con un valor de 26.761.000 pesos, que equivale a un promedio de 6.690 dólares. La VESTRON-1050 llega con un valor de 80.000.000 pesos, que equivale a un promedio de 20.000 dólares. Seguimos con la línea de alto cilindraje, con la cual iniciamos con la GSX-8S, con un valor de 53.000.000.000, que representa un promedio de 13.250 dólares. La GSX-8S, 1000GT llega con un valor de 72.700.000 pesos, que equivale a un promedio de 18.175 dólares. La GSX-8S, 1000GT llega con un valor de 70.500.000, que equivale a un promedio de 17.625 dólares. La GSX-8S, 1000GT llega con un valor de 21.300.000 pesos, que equivale a un promedio de 25.325 dólares. La GSX-8S, 1000GT llega con un valor de 98.900.000 pesos, que equivale a un promedio de 24.725 dólares. La GSX-8S, 1000GT llega con un valor de 43.590.000 pesos, que equivale a un promedio de 10.827 dólares. La GSX-8S, 1000GT llega con un valor de 45.000 dólares.